Le dije, mira, veí a ese gallo con cara de pájaro y polera verde, me lo voy a agarrar. ¿Eso dijiste? Sí. ¿Cara de pájaro? Acabamos de hacerlo y no sabes quién soy. Ey, yo no me llamo Claudio. No sabemos qué tipo de gente viene a los moteles. ¿Y tú habéis venido muchas veces? Un par. ¿Verdad que hoy te has un cañonado? ¿Ah? ¿Tú lo querías venir? Puta, porque soy hueona con la única explicación. Tirando con un hueón que no conozco. ¡Verdad que hoy te has un cañonado! ¡Verdad que hoy te has un cañonado! ¡Verdad que hoy te has un cañonado! Yo sabía que íbamos a terminar así. Así, en la cama.